La región de Venezuela de donde se extrae más del 60% del petróleo que se comercializa en todo el planeta, padece por falta de gasolina. Las estaciones de servicio de Maracaibo lucen colmadas de carros esperando por turno. Surtir carburante toma al menos media hora, cuando hay suerte, porque hay casos donde el tiempo es hasta de dos horas y más. Usuarios sacan sus teorías sobre esto. Porque hay escasez de combustible, esa es la razón principal, que hay escasez de combustible y no haya como hacer para paliar la falta. Esulia es una región petrolera por excelencia y padecer por gasolina, dicen, es algo que entristece a cualquiera. Bueno, de verdad esto es deprimente, para mí esta situación es bastante deprimente porque no nos merecemos esto, esta situación. El racionamiento eléctrico viene a empeorar el ya precario panorama de los choferes. Falta de generación, falta de energía, pues, de generación, falta de mantenimiento. Sí, porque hay unas estaciones de servicio que están apagadas, ¿no? Claro, obviamente por la falta de luz, pues. Hasta ahora no hay explicación oficial por parte de PDVSA o de autoridad alguna que explique las razones por las cuales están ocurriendo estas colas por combustible. Desde el Estado, Zulia, Lenín Danieri para la agencia de noticias de PNPRES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!